Bienvenidos un día más a mi canal, vamos a hablar del capítulo 5 de Andor, Cassian Andor. Spoilers, va a haber spoilers, así que tengan mucho cuidado. Otro capítulo lento, que solo sirve para establecer cosas. Empezamos con Cyril Karn, viviendo una patética vida con su madre, es como lo quieren hacer ver. La madre le ofrece buscarle trabajo, incluso llama a su tío, al tío Harold, creo que lo llamaban, para conseguirle un trabajo nuevo. Me parece curioso que estemos siguiendo tan de cerca la vida de este villano secundario. Algo interesante deben estar tramando con ese personaje. Ahora que al parecer se va a obsesionar con Andor, porque él considera que Andor le ha arruinado la vida. Y hablando de Andor, luego vamos a la escena del planeta este. Lamentablemente el golpe va a tener que esperar. Lo siguen preparando. Hay tensión entre Skin y Cassian. Skin sospecha de él. Y con buen motivo, porque encuentra el cristal de Kyber. Y quiere saber por qué lleva un tesoro a un robo. Y por fin, ahí ya el Cassian tiene que admitir que está ahí por dinero. Soy mercenario, güey. Por cierto, estoy disfrutando mucho de Diego Luna. Se nota, me encanta como se nota. Aunque esté hablando inglés, se nota que es mexicano. Es genial. If you don't want this, get out. Don't use me as an excuse, eh. Lo imagino siempre así. Ay, no se ofenda, no se ofenda. Solo es una broma. Me gusta, me gusta Diego Luna. Me gusta su personaje de Cassian y más cuando se enoja. Se pone ahí, me gusta. La escena de la pelea familiar de Mon Mothma ahí con el marido. Y ahora resulta que tiene una hija adolescente. O sea, esa escena de la pelea familiar me ha sobrado del todo. Lo siento, no. Bueno, sé que igual está ahí para establecer que el marido a la larga la va a mandar a la mierda. Igual que la hija, pero no sé, como que no creo que nada. Para mí no me gustó, de verdad. Es como que, ay, no quiero ver esto en Star Wars. Para algunas personas entiendo que le da realismo a la serie. Le da realismo a la escena de, esto no es un personaje así monotema. Sino que también tiene una vida propia. Tiene que lidiar con la hija, el esposo. O sea, no es solamente hay que derrocar el imperio. Pero, no sé, me pareció como de drama familiar. No sé, no me pareció Star Wars para mí. Luego tenemos a Nemec que está contando a la Cassian sobre su, ojo. Quiere escribir un manifiesto, un manifiesto revolucionario. Hay una charla ahí política aburrida. Yo pensaba que por eso mismo la gente odiaba las precuelas. Por enfocarse mucho en cosas como que si leyes, impuestos, tratos de comercio. Pero bueno, los tiempos han cambiado y ahora la gente, pues, le gusta ver esto en Star Wars. No les voy a mentir. Esa constante dinámica de pelearse entre ellos, entre los rebeldes y Cassian, me aburre. Ya me aburre. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Por qué lo estamos viendo aquí otra vez? O sea, entiendo que no se fíen de Cassian, pero ya me cansa ver tantas escenas donde solo se la pasan discutiendo. Y el capítulo dura cuarenta y pico minutos. Y ni siquiera se empezó el golpe. Hablando del golpe, mira. El capítulo ha servido para darnos los motivos del Teniente Gorn y de Skin. Y se revela que solo quieren venganza contra el Imperio. O sea, nada del otro mundo. Tengo que ser sincero. El de hoy ha sido un capítulo medio aburrido. O sea, me gustó al principio. Pensé que iba a ser, vale. Primera mitad un poquito más de desarrollo de los personajes. Segunda mitad ya empezamos el golpe. Pero no. Ha sido puro planificar. Y puro desarrollo de personaje. Solo ha sido. Se nota que este capítulo es solo para intentar hacer que te llegue a importar alguno de estos personajes. En mi opinión, los de Skin y Gorn son los que van a morir. Ya que son los que nos han contado su vida. Así que es probable que quieren que nos identifiquemos con ellos. Para que sus muertes lleguen a pesarnos algo. O sea, yo soy de la opinión que van a morir esos dos. Incluso que van a morir más. Pero bueno. O igual en el siguiente capítulo desarrollan más a las chicas. Ya no sé qué pensar. Pero bueno. Nos vemos aquí la semana que viene. Me pareció medio mes. 50-50. Este capítulo. Vale. Entiendo que buscan otro rollo con esta serie. No tiene por qué hacer acción. No me estoy quejando de que no haya acción en cada capítulo. Yo lo que estoy diciendo es que no hay suficiente tensión. No me parece tan interesante los conflictos entre los personajes. Un poquito más cosas como lo de Skin y Cassian. Si pudieran encontrar un poquito más de eso por capítulo. Pues estaría mejor. Pero bueno. Es lo que llaman en inglés el Slow Burn. Que quema lento. Quema lento y que tranquilo. Que vamos a ver el Climax pronto. Pues espero que sea verdad. Pero bueno. Que pasen un buen día. Yo ya me voy. Adiós. Gracias.